Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Decir que va dentro del valor del servicio, mire, yo puedo, ya voy a buscar la información, les puedo asegurar y meterme las manos al fuego, que la ley no dice que va metido o que está incluido en el precio, en el valor del servicio, eso puedo meter las manos al fuego. Lo que se dijo es que el 5% iba a ser a la ganancia de las empresas telefónicas. Pero no quedó establecido así. No se especificó, creo que es un problema. Es que originalmente ese era el estilo de que fuera a las ganancias de las empresas. Si no te alterara tu facturación. Pero al final dijeron no, vamos a hacerlo para que todos paguen. Pero lo concreto es que hay un 5% que es un impuesto que a nadie nos gusta y que va a generar descontento y que uno lo va a entender y la mayoría lo va a utilizar para diferentes efectos. Al final la gente quiere ver si ese impuesto y con todos estos arreglos sociales que están dando va a tener el resultado esperado que es la seguridad. Es decir, y ojo señor gobierno, la gente va a empezar a decirle, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué el frente no les atendió? ¿Por qué ellos fueron los que subieron las tarifas? No, no les atendió porque obviamente, mira, en esto tenemos clienteladas políticas de uno y otro partido. Pero déjame terminar, las familias dijeron, miren, está pasando esto con la factura, veamos qué pasó. Tráganme los recibos del mes pasado, de unos tres meses. Y ahí se dio cuenta que había un aumento de tarifas. El problema del agua es tan grave que si ARENA estuviera en el gobierno le hubiera subido las tarifas, señores. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.